Hola, mi nombre es Sonia Machausse y en este vídeo vamos a ver cómo crear una capa vectorial a partir de un archivo de texto delimitado. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es comprobar los datos antes de cargarlos a QGIS. Como vimos en la lección 1 y en la lección 2, hemos buscado una serie de yacimientos y hemos creado una hoja de cálculo que hemos guardado como CSV. También podéis abrirla como bloc de notas. En segundo lugar, definimos el sistema de coordenadas. Para hacer esto vais a ver en la serie de vídeos que forman parte de este MOOC que siempre hay varias opciones. La primera opción tenéis, podéis directamente ir a proyecto propiedades y eso se abrirá o bien hacer clic donde veis la bola del mundo. Todo el proyecto recordad que tiene que estar en el mismo sistema de referencia. En este caso vamos a utilizar el WGS 84 que tiene el código de PSG 4326. Generalmente es el que aparece por defecto pero es interesante que lo comprobéis. En tercer lugar, lo que vamos a hacer es añadir la capa de texto delimitado. Para esto vamos al icono que veis en la coma. Debajo de añadir capa vectorial y capa raster tenéis el icono de la coma. Si por lo que sea no sabéis para qué funciona, simplemente tenéis que localizar el cursor como veis en la imagen y automáticamente os aparecerá para qué sirve cada icono. Vamos a seguir varios pasos. El primer paso es buscar el CSV. Vais a los tres puntos que aparecen aquí, buscáis en vuestra carpeta que se llamará MOOC barra baja sig o el nombre que le hayáis puesto. En la carpeta de resultados tenéis la hoja de cálculo que habéis guardado como CSV. Indicáis la codificación que hayáis marcado cuando lo habéis guardado, que en este caso recomendamos que fuera UTF 8. Y también marcáis delimitador personalizado la barra si lo habéis guardado con este delimitador. En segundo lugar, tenéis que fijaros que donde pone el separador decimal es la coma no esté marcado porque en este caso nuestro separador decimal era el punto, como lo veis en la imagen. En tercer lugar, lo que tenemos que hacer es definir la geometría. Para definir la geometría simplemente tenéis que abrir el desplegable de vuestras columnas, de todos vuestros campos. En el campo X ponéis longitud decimal. En este caso veis que pone long death, dependerá del nombre que le hayáis puesto vosotros a este campo. Y en el campo X la latitud decimal y comprobamos que el EPSG sea el correcto. Simplemente le damos añadir y automáticamente aparecerán nuestros puntos. Nos aseguramos de que todos los puntos se ven. Para hacer esto lo que podéis hacer es darle botón derecho a vuestra capa que se ha creado y le dais zoom a la capa. Si algún yacimiento por lo que sea no sale en la zona del Mediterráneo Occidental o más o menos todos juntos que es donde suelen estar, algunos salen otra zona que no es la correcta, no os preocupéis porque la lección 1.5 de este módulo vamos a aprender a modificar una capa vectorial y solucionar este tipo de errores. En cuarto lugar lo que tenemos que hacer es guardar la capa como shapefile. ¿Por qué? Porque siempre cuando creamos una capa de puntos a partir de un archivo de texto delimitado es temporal. Entonces tenemos que guardarla. Para eso es tan sencillo como dar botón derecho, exportar, guardar objetos como. Seleccionáis el tipo de archivo que queréis en el desplegable que es archivo shape de ESRI. Y decís dónde lo queréis guardar y el nombre que le queréis dar. En este caso recordar que tenéis en la carpeta de MOOC barra baja SIG, que el nombre que le pongáis también que no tenga espacios. Y importante recordar que no tenéis que tocar estos archivos que se asocian al archivo que tiene como extensión .shp porque puede generar errores. Automáticamente, dependiendo de vuestra configuración, generalmente se cargará automáticamente al programa. Si no, fijaros de que esto esté activado. Añadir archivo guardado al mapa. Le dais a aceptar y el último paso sería eliminar la capa temporal que habíamos subido. Botón derecho, eliminar capa. Bien, para repetir todos estos, para ir practicando con esta lección y las lecciones pasadas, la 1 y la 2, lo que podéis hacer es hacer esto mismo, crear el archivo de texto delimitado y subirlo y convertirlo en una capa vectorial, pero con las fuentes de abastecimiento. Recordar siempre que tenéis que guardar la capa como SHP y eliminar la capa temporal. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo.